Que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó En toda mi almohada Y las sábanas bojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Y a esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos ya no...